Foto de Internet el astrólogo, empresario y actor Esteban Mayo murió este domingo, tras dos semanas de permanecer delicado de salud en un hospital del sur de la Ciudad de México. Eduardo Narváez, anfitrión de Galerias Plaza de las Estrellas confirmó la noticia del deceso del reconocido astrólogo mexicano, quien por décadas se dedicó a dar su pronóstico sobre el futuro guiado por los astros e incluso colaboraba en programas de televisión, revistas y diarios. Foto de Internet Según datos proporcionados por Narváez, el también actor murió a la edad de 89 años por complicaciones en los riñones y tras permanecer dos semanas en el hospital, donde sus familiares más cercanos estuvieron pendientes. De él, se le complicaron los problemas de los riñones, por eso ya desde hace tiempo lo dializaban y este domingo a las 8 y 30 h falleció, aunque se ha querido que todo sea muy discreto, dijo. El astrólogo será velado en una agencia funeraria de esta ciudad, sin embargo aún se desconoce cuál será su última morada, ya que sus familiares se están encargando de todos los detalles del funeral. Lamento mucho esta noticia de que el maestro Esteban Mayo falleciera y me sumo a las condolencias por su fallecimiento, expresó Narváez. ¡Suscríbete al canal!